No, pues este evento es más que nada... Ya con eso, ven, gracias. Ah, te creas, no, no, platícame, platícame. Oye. Platícame. No, este evento es enfocado a las familias, sobre todo a los niños, con un toque de ayuda, claro, hacia la Asociación AMANEC y la Asociación CER México, las cuales pues cubren el área del cáncer, de los niños con cáncer, y la Asociación CER México da una ayuda a niños de primaria para que sean agentes de cambio en un futuro, ¿verdad?, y ayuden a toda la sociedad. Recaudamos un total de $60,000 pesos para las sesiones, $30,000 y $30,000, que estuvo bien en el monto. Y también el tema también es de acercar a los niños al ejercicio o a medio de los juguetes, es algo muy, muy, muy padre, porque cuando todos los niños usan los juguetes, y se ven el ego, la mejor marca de juguetes del mundo, claro. Y pues es la manera de ir inculcando a los niños el hacer ejercicio. ¿Cuántas personas han masajeado hoy? ¿Cuántas? 10, 15. ¿No les han pedido final feliz? ¿No, verdad, es una grosería? No, verdad. Que bien. Es la carrera del ego. ¿Del ego, verdad? Y hay que tener mucho ego, o lego. Yo jugaba con el ego desde que era niño o chiquito. Y ahora tienes ego. Que bien, que bien. ¿Qué lugar sacaste? Excelente. Aquí es bien en detalle. Yo vengo a nuestra carrera. Anda. Sí. Como quiera, aquí aprovechaste, ¿o qué? Sí, di la vuelta. Te he apagado el boleto. Perfecto. No, pues súper bien. Felicidades, me han puesto el ejercicio. ¿Pero el detalle? El otro era... ...pensateón deportivo. Y todo esto, pues nada más por el masaje. ¿Qué? ¿Lo hiciste? ¿La carrera del ego? Sí. No, yo soy gran fanático del ego. Yo tengo un trailer del ego. ¿En serio? Blanco armado. Te lo hubieras traído. El problema es que es... Oye, ¿cómo le hicieron para ganarse aquellos que ganaron? Mira. Es una especie de tómbola. Ah, ok. No, no es por habilidad. No es por habilidades, es por tómbola. Eso es una tómbola. Súper bien. Ya está, bien. Súper bien.